¡Suscríbete al canal! A mediados de la tarde busco y resulta que en verdad no estaba Diamantito 3 en la plataforma. No dije nada para no alterar el fandom, pero llegó un punto donde todo se descontroló y poco a poco la gente se ha empezado a dar cuenta. Y como podemos ver ahorita que son la medianoche, en la madrugada prácticamente, aún no se ve la canción de Diamantito 3 en la plataforma de YouTube. ¿Cuál fue el motivo por el que fue eliminado Diamantito 3 en la plataforma? Al parecer ya tenemos respuesta a la cual Cami nos dijo que esta canción recibió un reclamo de copyright. Pero Mike ya se puso en contacto para solucionarlo. Hasta aquí todo bien, pero bueno, ¿será que podrás recuperar el video o tendrás que resubir? Mike recibió algún strike sobre este problema. Así que tranquilicémonos que aún está todo perfecto. Solamente es algo que suele pasar a lo largo de su carrera de cada YouTuber. Yo creo que durante un par de días más ya la canción está de vuelta. Esperemos que con su visita correspondiente. Así que tranquilos chicos, Mike ya está negociando con la empresa que ha denunciado esta canción. Ya sea repartir bienes de monetización, de lo que genere el video. Pero todo en la vida tiene solución. Así que bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así no olvides darle un pedazo de like, de suscribirte, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. 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 Adiós.